Buenos días amigos y bienvenidos hoy a otro vídeo más de DOOM Que grabo 800.000 vídeos de DOOM y porque me sale del nabo y ya está Ahí Perfecto Bueno, esto tiene que abrirse al final, cara al final, sí Cara al final Fuera, fuera Fuera, perfecto Vamos a pillar esto Vale Oh, hay allí tíos Vamos a divertirnos un poco Sí ¿Qué acabo de abrir? Ah, por allá, las escaleras, ¿no? Exacto Vale, seis enemigos muertos Este mapa parece fácil, es del DOOM 1 Bueno, no quiere decir que del DOOM 2 o DOOM 1 o DOOM 2 y eso es diferente Pero, lo único que sé Debilité a 20 ya O Mateo, lo que sea Vale, aquí hay esto Ah, hijos de puta Necesito una Backpack Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver qué hay aquí Nada A ver qué hay aquí Creo que este no sé si lo jugaría o no en YouTube Pero si lo jugué, pues no sé La verdad es que es un mapa fácil Ah, no, que este creo que no lo jugará Hay cero secretos Qué movido Bueno, mejor menos que descubrir Ahí 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 Muy bien Vale Lo peor de los niveles sin secretos Es que hay un montón de enemigos En cuanto a este mapa Que es pequeño Ahí Ahí Perfecto Joder, me pica la nariz Porque me pica la nariz Vamos a ver Guardar Perfecto Y bueno, vamos a seguir adelante Aquí no hay nada Mierda A ver, vamos a pillar el traje De aquí Ahí No quiero ir nada Estos mapas me molan Pero Son Lo que suele decir Un tanto toca pelotas En algunas partes Pero molan Molan, molan, molan A ver, ahí estamos Uh Bueno No tengo la llave azul Pero la voy a tener Que está al fondo Fernando al fondo Vamos a ver Ahí 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 Perfecto Ahí Ahí Oh Plags Magoon A ver A ver A ver Perfecto Muy bien Vale Bueno, ahora hay que matar a todos ¿No? Pues, por ello Oh, aquí puede haber un secreto Puede Puede, puede Esto puede ser un secreto Pero no tener Uppack Sí Mira, 55 enemigos ya A tomar por el culo Qué fácil A ver Ábrete Ábrete a Sésamo Gracias Yo te voy a pillar Todos los ítems También Hay que tenerlo Todo limpio Todo limpito Bueno, ya sé dónde hay balas Así que Vamos a seguir Por aquí Oh Oh, Persec Por si las moscas También viene bien Soul Sphere Otra también Que viene bien Esto Y esto Venga, viene aquí Ahí, muy bien Ahora no me quedo sin balas Nunca ya No Ábrete Gracias Bueno, vamos a guardar Ahí Y esto El problema ¿Ese subirá o no? Si ese no se sube Pues Voy a tener que joderme Aquí abajo Pues no Va a ser que no Nada Ah Esto No Vale, pues nada Lo haz Vale, ahora vamos por aquí Está grabando, ¿no? Es que parece que no está grabando Porque este ordenador Es tan liviano Tan tranquilo Oh, oh Espera ¿Para qué? ¿Para qué gastar Cuando tengo esto? Eh, eh ¿Qué pasa? Vale, ok Vale, perfecto Vale, perfecto Sube Vamos Se llama plant O sea Un nombre a secas Plant Oh Vamos Adiós Eh, creo que este lo jugara Pero no Eseis en youtuber No Creo que en youtuber No Ahora Ahí Zombie man No me vais a matar Fuera, hombre A ver Vamos a pillar esta No, esta no Esta Muy bien Perfecto Y ahora vamos A por aquí Ahí Ah, ya sé cuál es esta Vale Y ahora esta hay que hacer esto Este nivel se acaba rápido Es lo que tiene 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 Cosas Vale Perfecto Ahí Vale Eh, eh, eh No No, no hay nada Doble kill Oh Oh Dios ¿Qué hay aquí? Oh Fuera, coño Vale Bueno Ya tenemos 93 De 117 Parece que va bastante rápido Este mapa Ahí Ahí Está pampanado Ese Info Lo que sea Vale Pero tengo que seguir por aquí Porque hay más enemigos Sí Unos cuantos más Pero Los derrotaré Con mi truco máximo Creo que aquí había un Cyberdemon Así que Hay que estar atentos A lo que va a salir ahora Creo que ahora va a salir un Cyberdemon Así que voy a guardar Creo que es el único Cyberdemon Del mapa Pero es un Cyberdemon No hay ningún Cyberdemon No Parece que no Entonces ¿Para qué me dan una BFG 9000? Da igual Yo voy a subir ahí arriba Quedan nueve enemigos Hay que ir por allá Tengo una BFG y no sé para qué Por si las moscas Voy a poner la plasma Que Esta y la BFG Se compenetran Bastante bien Pues aquí no hay nada Ok Vale Vamos por aquí Perfecto Yo por aquí No Vale Aquí no hay nada Aquí hay una cosa De tal De cual De sual Aquí tampoco No ¿Ya esto? Algo tiene que Ah Ok Ok En serio Algo acaba de abrirse ahí ¿O qué? Bueno Da igual Ahora que esté un Cyberdemon Ahí Esperándome Y yo Puta madre Que te parió Pilotudo Vamos a ver Ahora hay que ir a la puerta Azul Azul Azuleal Azuleal Azul Azurreal 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 Motherfucker Eh Ah Tú Tú Ah no Vale Tú A ver Vamos a ir A buscar ¿Qué puedo buscar? ¿Qué puedo buscar? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Joder ¿Dónde están esas perras? Ah, mira, allá arriba Claro Un momento ¿Y si hago un truco mítico de Doom? Que es darle cuna No Una pena Pero, no, no, vale, no Si no funciona, no funciona, coño Hay algo como por allá arriba, ¿no? Espera Deja mirar a mi negocio No, hay texturas desalineadas en cada esquina Pero bueno Se lo permito porque es un Watt antiguo Si no, no Los modernos, bueno, igual que seas un novato Pero los novatos normalmente Los subes como Watt 1, no como Plant O sea, no como un nombre fijo ya Aunque bueno, el nombre de este es muy sencillito Las cosas sencillas Molan mucho Si Aquí no hay nada, ¿no? ¿Eh? ¿Cómo cojones? Acabo de abrir una puerta desde el otro lado Desde el otro lado, amigos El misterio Eh Bueno Ahora parece que nos hemos perdido Como lo preveía Bien Pues Ah Ok 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 Ok, brother Ok, brother Ahora sí Ahora pillo esta por si acaso Porque Como nos salgo en Cyberdemon La tenemos muy cruda Vamos a ir allá ¿Dónde está? ¿Aquí, no? No, no Espera No, lo acabo de joder de nuevo Es por aquí Es por aquí la salida Joder Por aquí Vamos Baja, baja, baja Baja Sí, sí, sí Y ahora miro una entradilla Y ahí A por allá Vamos Muy bien Perfecto Vámonos a continuar la aventura Porque esto está bastante bien En el mapa Muy, muy bonito el mapa Ey, hijoputa La vida que me está bajando Vale Es el ácido Ácido Para mi cuerpo Ácido No, que claro que no hay No hay secretos Coño Vale, vamos a ir por aquí Por aquí Por aquí Y ahora Misteriosamente Esto se tendría que bajar Creo, vamos Si no, no sé qué cojones acabo de Que la puerta roja está por aquí Por allí Algo debe estar para pulsarse por aquí Y no lo sé Sí Vale A ver Pues lo quemo y ya está No, vale ¿Qué cojones? Hago aquí Oh, un corazón Un corazón De sangre Pero mola La sangre mola Y más cuando es de otro Cuando le pegas de hostias Eres muy sádico Mecas Sí, lo sé Pero bueno Soy feliz Soy feliz Soy feliz Y me toco todas las noches Besando en tu madre Bueno Eh, no Oh Oh Mamma mía Claro Ahora todo encaja Brother Ahora todo encaja Hueón Conche tu mare Claro Pero el problema es ¿Por qué cojones hoy no funcionan? Siempre tengo que estar Aumentando los minutos del vídeo Eh, por culpa de que Esa parte del Joder, qué anchas son las puertas Vale, cierra No, abre Eh Ja Eh, oh El problema es ¿Qué cojones hago? ¡Oh! ¡Oh! ¡Funciona! Vale, guay Guay, 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 guay Así sí Solo faltaba pasar por aquella zona Qué mierda, ¿no? Bueno, vamos a subir para arriba Vale Bueno Eh, lo que toca ahora Es meterse por aquí Y entrar en esta puerta Que va a haber cinco enemigos Entre ellos un Cyber Demon Eh, sí Un puto Cyber Demon, tío Eh, como sea este el final Me voy a cagar en su puta madre ¡Venga, ya! Pues me cago en su puta madre Bueno, pero Tengo que pasarme un día Bruta El Lo duro Postdata, mi pene Los datos Postdata, mi pene El postdata es la clave Tío, eso sobraba, tío Tío, cámeme los huevos Vamos a ver Eh, oh Cierto, 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 cierto Que tengo que hacer una cosilla Cosilla sexual de la pratera Jare Que es Puedes buscar un teleport Para que me lleve a aquel sitio Vamos a ver Eh Ajá, no, 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 no Lo que necesitaba ahora en estas zonas era un Backpack Y mira, tengo aquí uno Pero si lo pillo no sé cómo subir Único Único Comprobando que por aquí No Bueno No, a ver Tiene que haber algo para subir Si caes aquí, imagínate Oh, me he caído Oh, me he caído ¿Qué hago? No puedo subir Puta madre Que los ha parido No, pues es que de verdad No puedo subir A ver Vale, nada Seguro que Seguro que no hay nada Pues no Un momento Pues no hay nada Tuve que subir Un momento Y si pruebo a saltar ahí De arriba No era algo Por probar Digo yo Creo que no puedo saltar No, no puedo saltar Es como el nivel 19 De Doom 2 Más o menos lo mismo Papito Vamos a ver Esta zona está como muy Vale, nada Ahí me gusta Y bueno, chavales Vamos a seguir este mapa Mapeado épico Vamos a ir por aquí Buah, cuánta Cuánta arma para mí todas Venga Vamos todas las armas para mí Paz, mis cojones Vamos a ver Ahora vamos a ser épicos Sí Estoy montando un épico de la hostia Papito brother De lo muyallo Papito, papito Joder, aquí hay enemigos Oh, un momento Soulsphere Bien Soulsphere Quedan dos enemigos Y no sé dónde Esto contaría para mí Como un secreto Pero No hay secretos Eso es lo malo Y no hay mapa computerizado No hay ni vergüenza En este mapa Es que no pusieron ni secretos Me cago Oh Pero esto es lo mismo que hago dentro Entror Entror De televisión española Vamos a ver Aquí está esto Queda la salida Pero quedan dos enemigos ¿Dónde quedarían esos dos hijos de puta? ¿Dónde habrán quedado? Oh Oh Venga, venga, venga Vale, nada Ahí estamos Y aquí dentro A ver algo A ver algo de enemigo Por aquí Ah, pero Ya sé Vale Ya sé Puede haber ahí arriba enemigos Y creo que los va a haber Vosotros hacedme caso Y con Es intuición de humeras Todo sale Bueno, no miro muy bien Desde aquí abajo Porque ahí Hubo una explosión antes Que si recordáis Creo que antes Al principio del gameplay Pues Acabo de matar Muy fácil el nivel De todo esto Acabo Maté a unos Con un cañonazo De un cañonazo Explandió la onda expansiva Y Pues Vale, aquí Uno Y aquí dos Bueno Aquí no hay nada Oh, unas escaleras Oh, son las drogas Vamos a ver Exacto Exacto Pues No sé dónde está Mierda Puta La, la, la La, la, la La, 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 la La, la, la ¿Cuántos soldados Murieron aquí, tío? Tío, tronco Hostia Puta madre Esto Esto son de batallas De Deathmatch No me vengáis a joder Este mapa Seguramente estaba pensado Para Deathmatch Y que los enemigos Estuvieran jodiendo Por el camino Pero bueno Yo lo juego normal Porque Soy así de dumero Y de puto amo Del universo Ya tengo 100 balas De escopeta Hostia ¿Qué pasa Atreverse a enfrentar a mí? Ojo Ojo El problema es ¿Dónde estará ahora Esa puerta? Esa llave especial Hacia el más allá No, no La salida ya sé Dónde está Pero no me No, no Ya sé Lo que sé ahora Es que voy a pillar Plasma Plasma Vale Gracias Y nos metemos aquí Parece como ahí En el medio Si hubiera algo Vamos a ver Vamos a ver Si ¿Puedo llegar algo Por aquí? No Aquí no hay nada 600 de plasma Ya por las Por las dudas Creo que los últimos Es un Cyber Demon Si no recuerdo mal Había un Cyber Demon Por aquí Y si recuerdo mal Pues Pues no sé A ver Vamos a ver Pelotudo Pelotudo A ver Papito ¿Dónde podrán estar Creo que había Una cosa Por aquí Que había dos enemigos Creo que era un varón Y no sé qué más movido Pero esta no es Pues no sé Me estoy equivocando De mapa Me cago en la puta mierda Esta Me estoy equivocando Del mapa Creo que me estoy equivocando Del mapa Del mapa Aquí no hay nada Vale Pues nada Me voy de aquí Vamos a ver Me voy Me voy de Youtube No Eso nunca lo veréis Hasta que me salga De los cojones Voy a seguir haciéndolo Vamos a ver Eh Bueno Vamos a ir por aquí Oh Oh No tío No ¿Por qué? No sé dónde están Esos enemigos Que me quedan No voy a hacer un 100% Por eso Pero bueno ¿Cuánto tuve al final? Los ítems estuvieron muy escasos Pero secretos 100% 98 de kills Y bastante bien de puntuación Y bueno chavales Eh Voy a matar Joder Mate a dos de un tiro Sin moverme Mira Vine ahí uno Ni te aproximes cabrón Mira Voy a matar uno desde aquí Mira Fíjate 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 Oh Dios Como me siento motivado Bueno Eh Muchas gracias a todos Fuera Perra Fuera de aquí No viene más No bueno Dejarme despedirme Tú Fuera No le doy Con mejor Bueno Eh Ahora sin discrepancias Eh Vamos a Me voy a despedir Y nada chavales Espero que os haya pasado bien Que se hayan divertido Y nos vemos en el siguiente vídeo Chao A todos Chau Tío Gracias.